Este domingo, por primera vez en la historia del país, junto a la elección presidencial y parlamentaria, cada ciudadano podrá votar por un consejero regional, también llamado CORE, que durará cuatro años en su cargo y podrá ser reelegido. La nueva normativa estableció además que el número de consejeros presentados por los partidos políticos será determinado conforme a la cantidad de habitantes por provincia, quedando Osorno finalmente con cuatro en vez de cinco representantes. En total son 23 candidatos los que compiten por un cupo en la provincia de Osorno, quienes componen la papeleta más grande para estas votaciones. En este sentido, Víctor Hugo Gómez, como expresidente del Consejo Regional de Osorno y actual consejero, asegura que las funciones de un CORE son de suma importancia para el desarrollo de la región. El cargo consejero regional implica la responsabilidad de poder asignar recursos públicos a las distintas instancias que lo solicitan, casi todas de origen municipal y también de origen ministerial. Entonces nosotros tenemos un fondo que es bastante importante y que permite financiamiento entonces a proyectos de desarrollo local. De ahí que la vinculación entre los ciudadanos y los consejeros regionales se va a ser más marcada ahora que la elección es universal. En términos generales, la función de un consejero regional está estrechamente relacionada con fomentar el desarrollo económico, social y cultural de su región. Ellos, como representantes de la ciudadanía regional, tienen la responsabilidad de hacer crecer a la región en relación a las visiones y anhelos de su propia gente. Sus funciones se centran en aprobar importantes herramientas de planificación regional y poseen el financiamiento de la mayoría de los proyectos que impulsan los municipios para mejorar la calidad de vida de los vecinos, lo que significa que parte relevante del futuro desarrollo de la región pasará por sus manos. Sí, es muy importante, es una tarea bonita y es un nuevo vínculo que tienen los electores con estas autoridades que existían ya más de 20 años, pero que no eran de elección popular. Ahora cada uno va a tener un compromiso, tanto el elector como el que resulte electo con los trabajos que hagan a través de las distintas instituciones. El Consejo Regional está integrado por el Intendente y consejeros de cada provincia y tiene por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad invistiendo facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Para estas elecciones se empleará el mismo sistema electoral que para elegir concejales, es decir, los cupos se repartirán de manera proporcional a los votos conseguidos por las candidaturas.